Iberoamericana expresa una voluntad de cooperación según los parámetros de solidaridad y horizontalidad que son los del presente esfuerzo al que Luxemburgo desea contribuir. Quiero agradecer a la Presidencia Pro Tempore de Andorra la haciana de organizar esta cumbre en un momento de pandemia y le deseo el mayor de los éxitos.